Esta es la primera parada en el Monumento a la Batalla de Palo Incado. Yo estoy en representación de la Oficina Ecoturística del Ceibo, que es el órgano que promueve el ecoturismo a la parte cultural y la parte histórica de la provincia de aquí del Ceibo. Como ustedes ven, a mis espaldas, este es el Monumento a la Batalla de Palo Incado, una gesta histórica que se celebró el 7 de noviembre de 1808, donde el ejército dominicano logró la reconquista. En ese momento estaba ya Francia dominando lo que era la isla en ese momento y se logró la reconquista española aquí en este escenario. Esas flores y toda esta decoración es porque recientemente, como ya ustedes saben, el 7 de noviembre, se hizo un acto aquí en conmemoración a estos hombres dominicanos y ceibanos por demás que lograron esta gran hazaña. Así que no les quiero decir mucho del Ceibo ahora porque en la Oficina Ecoturística y en los demás monumentos vamos a abundar. Así que bienvenidos al Ceibo y que disfruten esta estadía acá. Gracias. Un aporte extra. En ese año, el ejército que se venció fue el ejército de Napoleón. Porque en ese entonces Napoleón era el que estaba gobernando en Francia. O sea, no fue cualquier ejército. Ferran estaba representando al ejército napoleónico.